¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Agenda EmolTV, como cada miércoles, un espacio donde estamos siempre conociendo a personas que se destacan en sus áreas, que tienen planes increíbles, que son, por qué no decirlo, un orgullo para nuestro país. Y en el próximo programa tenemos a un premiado matemático chileno, no solo acá en Tierra Nacional, sino que también a nivel mundial. Podríamos decir que lleva algo así como 12 años, más de una década, luchando por un supercomputador para Chile. Ha dedicado gran parte de su carrera para esto. ¿De qué se trata? Y por supuesto, ¿cómo recibe además el reciente premio que acaba de recibir? El Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023. Es un honor para mí presentarles a nuestro invitado, Jaime San Martín, Premio Nacional de Ciencias Exactas de este año, como les decía, académico de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Modelamiento Matemático, director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. Jaime, bienvenido a EmolTV. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Patricia, por el interés y por esta entrevista. Bueno, Jaime, partamos obviamente, quizás lo más reciente, este premio que recibe, el jurado lo eligió usted de forma unánime para darle el Premio Nacional de Ciencias Exactas. ¿Cuáles fueron sus principales sensaciones, emociones ese día? ¿Se lo esperaba, Jaime? A ver, no, me pilló absolutamente sorpresa. Obviamente uno está esperando que salga la decisión del Premio Nacional, pero ese día, se llevaba varios días ya sin preocuparme mucho porque había habido cambio de ministro de Educación recientemente, entonces yo dije, ¿quién es para rato? Y ese día estábamos trabajando aquí en la oficina, así que no... De hecho, llamó el... Llamaron del ministerio y yo, cuando no conozco el teléfono, no contesto. Así que no contesté nomás. Y después, al rato, me llama María Inés, que es quien nos ayuda. Y me dice, Jaime, no ha contestado el teléfono, llama el ministro. Y ahí se me puso todo el mundo pálido. Bueno, así pasó. ¿Qué le dijo el ministro y qué le respondió usted después de que le dice, Jaime, se acaba de ganar el Premio Nacional de Ciencias Exactas? O sea, cuando me dice María Inés que me llama el ministro, yo dije, no tengo ninguna cosa con el ministro, así que tiene que ser el premio. Y bueno, ahí, no sé, cambió todo. Y bueno, el ministro sigue un protocolo, hay una manera de comunicarte, explica un poquito cómo fue. Y después me dice, vengas al ministerio, que está muy lejos, no sé, le mandamos un móvil, ¿no? Le dice, yo tomo un taxi y me voy. Así que llamé a mi casa, hablé con Valesca, mi esposa, y nos ganamos el premio. Así que me voy al centro. Bueno, y ahí siguió después. ¿Qué pasaba por su cabeza? Y qué lindo además que al hablar con su esposa usted hablara en plural. No es me gané el premio, sino que nos ganamos el premio. Yo me imagino que ya ha estado a su lado en toda esta carrera, que por lo demás, uno lo ve desde lejos, matemático, en Chile. No sé si habrá sido tan fácil elegir este camino. Sí, o sea, ser esposo o esposa de un matemático no es fácil. Bueno, en general ser esposo y esposa no es tan fácil. Bueno, para alguien que está al lado de un matemático no es fácil porque, o de un científico en general, porque hay demasiadas cosas que te distraen, que estás todo el día tratando de resolver problemas. Bueno, me imagino que en muchas otras profesiones también. Así que, por supuesto, la familia es súper importante en toda esta carrera, y más ella todavía. Literalmente la cabeza piensa en problemas todo el tiempo, me imagino. O sea, los matemáticos somos un poquito especiales en eso, un poquito absortos, de repente, como que estamos idos, pero no estamos idosos, estamos escuchando todo, pero seguimos pensando en el, atrás de la cabeza sigue pensando en el problema que quieren resolver. Yo me imagino que para un artista también es así, o sea, cuando un artista está tratando de componer, también debe estar medio oído, tú le conversas y parte de su cerebro está funcionando, tratando de ver cómo cuaja toda esta composición. Así que yo creo que todas las personas tenemos esto. Y a usted, personalmente, ¿qué fue lo que lo motivó a elegir la matemática como su carrera? Porque así, nosotros hemos tenido a varias personas acá en el programa que se han dedicado a la música, al teatro, a la ciencia también, y por lo general siempre hay algo que los hace, un hito en su vida que les dice, este es el camino, esta es la razón, vamos por este lado. En su caso, ¿cuál fue? Yo creo que, bueno, como en muchas de las decisiones que nos toman la vida, hay algo de azaroso y hay algo de, de, que es explicable, ¿no? Yo diría que principalmente mis profesores, mis profesores y profesoras. En este caso, profesores universitarios, porque cuando yo estaba en el colegio, estudiaba en el Miguel León Prado, tenía muy buenos profesores en todas las áreas, pero había uno particularmente que era no solo cercano, sino que extraordinario en despertar en sí el interés, y era mi profesor de química, que falleció este año, hace poco, Enrique Méndez, uno de los, de los grandes profesores que tuve en mí, ¿eh? Y Enrique me dice, mira, me gusta mucho la química, a mí me encantaba la química, pasaba toda la tarde en el laboratorio, y qué sé yo. Entonces, esta cosa de que tú puedes crear cosas nuevas, mezclando, por algo también me gusta la cocina, así que... ¡Otra ciencia! Pero tiene que ver con eso, en ese minuto de mi vida me gustaba más esta cosa de ver las cosas que uno puede producir a través de la ciencia. Y Enrique me dice en una conversación, o sea, en cuarto medio, me dice, o sea, por decidir a dónde postular, me dice, entra a la escuela de ingeniería de la ciencia, ¿no? Porque ahí tienes una gran gama de cosas que tú puedes elegir. O sea, me iba muy bien en todas las áreas científicas, y quién sabe, me dice, a lo mejor te interesa en otras áreas. Y entrando a la escuela de ingeniería, descubrí que la matemática era distinta, había algo especial. Y eso fue también por los profesores que tuve, que me hicieron ver que esa ciencia tenía algo de distinto, me mostraron cómo evoluciona una ciencia, cómo hay problemas abiertos que son interesantes, y me enganché con eso. Y cuando usted entró a la carrera ya, derechamente matemática, ¿cuánta gente había en la generación? ¿Y cuánta gente hay hoy en día para hacernos una idea de cómo ha ido variando el interés de los chilenos por estudiar esto? Bueno, a ver, en esa época entrábamos a la escuela de unos 700 alumnos, un poco más tal vez. Y eso son todas las ingenierías, está la astronomía, la geología, la geofísica, la física, la matemática. Y la matemática tiene una cosa distinta que es ingeniería. Es ingeniería civil y matemática. Está la computación, etc. O sea, es una mezcla entre las ciencias que tienen que ver con la ingeniería y las ciencias exactas. De los compañeros que estamos, yo diría que mi generación ya ha tenido entre 5 y 10. ¿A poquito? Estudiando matemática. La creación anterior a la mía era de unos 25 a 30. La generación que vino después de la mía debe haber sido también de unos 20 a 26. Por algo extraño, mi generación no era tan grande. Y hoy en día las generaciones son entre 35 por ahí. Pero de todas formas seguimos bajo los 50. O sea, tampoco es que entren en multitud a estudiar la carrera la gente. No, no. O sea, tiene dos años comunes con todos los ingenieros. Y después en tercer año tienes que tomar especialidad. Normalmente las generaciones de matemáticas andan del orden de los 30, 40. Usted decía lo importante que había sido para su carrera el haber tenido buenos profesores, que lo inspiraran, que lo llevaran además por este camino. Y una de las cosas que se destacó mucho cuando le entregaron el premio fue precisamente su capacidad para formar matemáticos, el cariño que le tienen los estudiantes, cómo es valorado en la facultad. Eso, ¿qué le hace sentir a propósito de lo que le hicieron sentir a usted sus profesores? Sí, escuché una historia muy simpática. No me acuerdo muy bien de todos los detalles, pero la historia que contaba un... Este era un músico. La historia que contaba un músico era que en su etapa juvenil, tuvo un profesor que fue muy importante en su vida. Y este músico no tenía cómo pagar las clases casi particulares que le hacía el otro músico. Y cuando fue capaz de pagar esas clases, el profesor le dijo que no, que había sido su labor y que lo que tenía que hacer era, con ese recurso, hacer lo mismo que hicieron con él. Y eso me hizo mucho sentido, es decir, uno está muy agradecido de sus profesores y profesoras, y esa mano, ese bastón que le pasaron, ojalá lo pudiera pasar a la siguiente generación. Así que eso es un gran motivo para hacer clases. Una aposta de conocimiento y motivación, podríamos decir. Bueno, parte de una aposta, eso te da un gran sentido a tu vida. Jaime, ¿nos faltan matemáticos en Chile, o tenemos muy buenos matemáticos, pero quizás nos falta destacarlos más todavía? Yo creo que en todas las ciencias nos falta mucha gente, nos falta formar más gente. Mira, para que tengas una idea, en los países de la OCDE, hay un científico o científica por cada 100 habitantes. En Chile hay uno cada 1.000 habitantes. Así que estamos en la escala 1 a 10, más o menos. Y en todas las áreas, en particular en matemáticas, por supuesto que tenemos una comunidad que, no tenemos el último censo, los matemáticos y matemáticas, debemos ser del orden de unos 500 en todo el mundo. Deberíamos ser más. Deberíamos ser más. ¿Por qué? Porque la ciencia es un gran motor de varias cosas. Una de ellas es el desarrollo humano, tanto como la poesía, la música. La ciencia es parte del desarrollo humano. Pero además la ciencia, se permite que la economía de un país, no sea solo basada en recursos naturales, sino que la inteligencia de los chilenos y chilenas debería ser parte de la economía. Y es, cuando es un país de ese salto, cuando la inteligencia es parte de tu economía, mejora muchísimo el país. ¿Qué nos falta a su juicio para dar el salto? Para que no sean solo 500 matemáticos en total, para que no sea uno cada mil, sino que tratemos de a poco de ir acercándonos a esas cifras de la OCDE, Jaime. A ver, yo creo que la gran deuda que tiene la sociedad chilena, y es el país completo, todos estamos en deuda, es la educación. O sea, hay tanto recurso humano que desperticiamos. Tanto niño y niña que no tiene ninguna posibilidad de formarse, de tener acceso a una educación mínima decente. Y todo ese recurso se vota. O sea, Chile vota una gran cantidad de recursos. Lo más preciado que tiene el país, no vota. Entonces, somos muy pocos los que logramos tener acceso a una educación medianamente de calidad. Y por cada uno de nosotros hay, no sé, cinco o diez otros chilenos que no tienen acceso. O sea, estamos en unos a diez votando. Probablemente. Y eso es parte del subdesarrollo profundo que tiene este país. Y mucho de eso no es ni siquiera tanto recurso. Sino que es abrir posibilidades al resto. O sea, que todo el mundo tenga más o menos una educación de cierta calidad básica. O sea, pensar que todos vamos a tener los mismos accesos, eso es una utopía. Pero que todos tengamos acceso a un mínimo de educación que te permita desarrollar tu cerebro, tus capacidades, qué es lo que te gusta, si te gusta el arte, si te gusta la música, si te gusta el deporte. Que sea por eso. Porque tú te sientes en el desarrollo en esa tarea. Un profesor muy sabio que tuve yo, que era otro amigo que murió hace dos o tres años, me dijo, mira, no importa si tú eres zapatero o eres ingeniero, o eres lo que sea, lo importante es que tú te desarrolles al máximo en lo que te gusta. y seas el mejor zapatero del mundo. Eso es. El resto es propaganda. Mirando el horizonte, ¿cómo ve usted lo que se viene pensando en el daño que generó la pandemia, el cierre de las clases? Hemos visto cómo hay algunos cálculos que muestran que quizás esos aprendizajes que se perdieron nos van a demorar mucho tiempo, muchos años en recuperarlo. ¿Qué efecto de usted que va a tener eso en su área en particular, en las matemáticas de nuestro país? Sí, eso es muy cierto lo que tú dices, Patricio. Está en la crisis que van a pagar unas pocas generaciones. Están saliendo, las salieron hace un par de años, y este choque, este choque educativo que hemos tenido, puede durar, no sé, cuatro o cinco años, puede tener todavía retroexcusiones en cuatro o cinco años más. Seguro, eso es seguro. Que en la formación de ingeniero, que es lo que más me toca de cerca, y debe ser lo mismo en otras, tenemos que hacer algo. O sea, nosotros tenemos aquí un comité que está trabajando con el decano desde hace prácticamente un año y medio, donde estamos mirando qué es lo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer rápido, porque son estas generaciones las que están con problemas. Algo vamos a tener que hacer, en el sentido de que si antes formar un ingeniero era, no sé, cinco o seis años, bueno, nos vamos a tener que demorar un poco más, porque si no, estas generaciones van a quedar con un, con un, con un, con un desagro, con una debilidad frente al resto del mundo. Porque el mundo no espera, el mundo sigue y avanza rápido, y el país se va desarrollando todos estos baches que se superan mucho más fácil, hay más recursos. En un país relativamente con deficiencias, como es Chile, cuando tienes un par o tres o cuatro generaciones que tienen un, un resultado importante en su formación, bueno, esto va a repercutir, no solo en ellos y ellas, sino que en el país entero. En todos nosotros. Así que es mejor que pongamos un esfuerzo para lograr superar este, este problema, aunque a lo mejor va a demorar un año más, dos, un año y medio más, a lo mejor, pero lo tenemos que hacer. Y en particular en la facultad de, de cintas y matemáticas estamos repensando qué es lo que vamos a tener que hacer para superar ese, ese brecho. No, para hacerse cargo de ese, de ese hoyo, dicen el público que quedó por la pandemia. Es responsabilidad de todos, nosotros. No solo de ellos y ellas que están formando, sino de nosotros también. Jaime, yo decía al comienzo que quizá una de las principales batallas que usted ha llevado en su vida es esto de tener un supercomputador para Chile. Obviamente queremos entender, en mi caso, desde la vereda de la total ignorancia, que es un supercomputador, pero para llegar a eso voy a decir dos palabras y usted empieza solo porque no me cae ninguna duda que a todos les va a llamar la atención. Lefraru y Huacolda. ¿Qué son, Jaime? Lefraru y Huacolda son dos personajes importantes de la historia de Chile, para empezar. Son Lautaro y su compañera Huacolda. En este caso, Lefraru y Huacolda son dos computadores grandes. ¿Qué es un supercomputador? Un supercomputador, bueno, tiene varias, no hay un único tipo de supercomputador, es lo primero que hay que entender, como no hay un único tipo de vehículo, de auto. Un supercomputador es como un Ferrari, si uno quisiera compararlo con el Citroën, que probablemente tengan algunos. Entonces, seguimos la analogía, es un vehículo de Fórmula 1, que anda muy rápido, y que está diseñado para resolver estos problemas. ¿Y eso, Jaime, ¿ese vehículo es más grande que uno normal? Porque a mí me dicen supercomputador y yo me imagino una habitación con una máquina enorme. Claro, mira, o sea, el computador que uno tiene acá en el escritorio es como una unidad de este supercomputador que puede tener miles. Perfecto. Son miles de unidades que están interconectadas a una velocidad muy alta, o sea, que pueden casi actuar como una sola. Tienes unidades de cómputo y un sistema que las conecte. Y después tienen memoria y hay varios tipos de memoria. Esa es una estructura, hay otras estructuras que son un poquito distintas, pero digamos tienes unidades de cómputo muy rápidas y que se conectan entre sí a alta velocidad. Lo que sucede es lo siguiente, tú tienes un problema pónse que quieres armar un puzzle donde tienes mil piezas. Si has tratado de armar un puzzle en mil piezas te vas a demorar algo. Pero imagínate que hubiera mil personas mirando este puzzle y que cada uno se encargara de una sola pieza y que busca dónde la tiene que colocar. Entonces, si estas mil personas se coordinan suficientemente rápido, la solución del puzzle es en muy poquito tiempo. O sea, no se va a poder vivir por mil porque hay interacción entre las personas. Pero digamos que ya se divide el tiempo por cien. O sea, no tuviste cien días haciendo el puzzle sino que estuviste un día. Con eso paso. Llevándolo a un caso puntual, ¿cuál sería un ejemplo de puzzle que un supercomputador podría solucionar en nuestro país? Bueno, hay muchos. Uno, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con predicción de clima. ¿Qué es lo que es el puzzle ahí? Cada pieza es un pequeño pedacito del territorio nacional. Digamos que de un kilómetro por un kilómetro. ¿Ok? Si tú quieres predecir cuánto va a llover en ese kilómetro por kilómetro cuadrado, cuánto va a ser la radiación, cuál va a ser la presión atmosférica, etcétera. Entonces, para eso hay ciertos modelos que son aproximaciones de la realidad y que los geofísicos han desarrollado. Y entonces tú puedes de alguna manera predecir el clima en ese pedacito. Pero este pedacito tiene un pedacito al lado. ¿Cierto? Está conectado con otros pedacitos que están al lado. Es decir, es un análisis que Santiago lo dice en muchos pedacitos típicos. Y entonces yo predigo el clima en uno de esos y predigo el clima en el que está al lado. Las predicciones de alguna manera las tengo que pegar porque yo nunca he visto que en este pedacito está lloviendo fuerte y al lado esté asoleado. Claro. Hay que ser compatibles las predicciones. Entonces, una unidad de cómputo que computó el clima en un pedacito y otro en otro. Tienen que conversar para decir, mira, parece que tenemos que ponernos de acuerdo cómo hace el clima porque no puede ser tan distinto de un lado a otro. Y esa interacción ocurre con este sistema de conexión entre los nodos y alta velocidad. Entonces, se ponen de acuerdo muy rápido. Ahora tienes que poner de acuerdo miles de estos pedacitos para cubrir todo el territorio nacional. Entonces, cuando tú quieras hacer una predicción del clima en los próximos 50 años, ¿por qué te interesa? Porque yo quiero saber si Chile va a ser o la zona central de Chile va a ser desértica o vamos a tener suficiente agua. Por lo tanto, no me interesa saber si el 10 de julio del 2050 va a llover mucho o poco. No me interesa mucho eso. Yo quiero saber si los próximos 20 años cuánto va a llover en promedio, más o menos. Porque con eso puedo invertir en nuevas reprezas o tengo que resolver el problema del agua de otra manera, desalinizando, no sé. Tengo que tomar decisiones de política pública basado en estas predicciones. Prefier el clima de los próximos 25 años de una porción importante de Chile demora como 2 millones de horas de compra. Eso es lo que le tomó al grupo al CR2 el grupo donde trabaja Maíza que es nuestra ministra. Como cerca de 2 millones de horas para hacer ese cómputo de 25 años. ¿Se dan cuenta cuántas horas uno no se da cuenta de esto? ¿Cuántas horas tiene un año? Tendría que sacar el cálculo matemático y claramente yo no puedo hacer ese cálculo tan rápido como usted. Yo tampoco lo puedo hacer muy rápido pero si lo haces te vas a dar cuenta que son como 9000 horas. No es muchas las horas que tienen un año. 2 o 3 millones de horas significan unos 300 años de cómputo. eso es. O sea si tú tuvieras un computador como este que está mutando y hicieras el mismo cálculo que hizo el grupo del CR2 demoraría 300 años. ¡Wow! En cambio lo hicieron en un par de meses con un supercomputador. Con su ejemplo queda más que claro la importancia de un supercomputador y también las posibilidades que se abren contando con uno. Esto de las predicciones me imagino que hay muchas otras áreas pero entonces ¿por qué ha costado tanto? ¿Por qué se dice que usted lleva una batalla de 12 años por intentar tener un supercomputador en nuestro país? A ver Wakanda es un supercomputador lo que sucede es que su tamaño está un poquito por debajo de lo que necesita quien es bastante por debajo. Un supercomputador como este daría servicio a toda la comunidad científica de hecho Wakanda debe estar usado por cualquiera hombre o mujer científico o científica nacional en Arica Punta Arenas Magallanes Rengo donde esté donde sea en la Universidad del Vío Vío en la Santa María en la Universidad Católica donde esté tiene el mismo acceso eso lo logramos hace ya casi 15 años convencer a la comunidad científica necesitamos un computador que todo el mundo tuviera el mismo acceso educativo independiente la universidad independiente donde esté independiente lo que haga y eso ya lo ganamos hace tiempo que lo ganamos porque la 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 cosa natural en cualquier actividad humana la cosa natural es yo quiero tener acceso rápido y no me importa si el resto lo tienen eso es como natural romper eso y colaborar nos costó mucho tiempo eso lo ganamos pero hoy en día este supercomputador está quedando chico y la manera que el Estado de Chile tiene diseñado cómo renovar este material es insuficiente es a través de ciertos concursos que tienen limitaciones en recursos y y dependen de que alguien se gane o no se gane ese computador entonces nosotros decimos mira si ya nos pusimos todos de acuerdo en que necesitamos un gran supercomputador en Chile bueno financiemos un gran supercomputador en Chile y que todo el mundo lo pueda usar esta es la pelea que estamos dando esta pelea yo creo que está haciendo sentido en el Estado porque al ver que todas las universidades están puestas detrás de un gran proyecto cuando yo invierto en este supercomputador es como invertirlo en todos a la vez en todos y en todas así que esperamos que que esto ocurra pronto pues ahora todavía tenemos Wacold y el Estado y estamos tratando de comprar un nuevo computador que va a reemplazar al Estado el Estado ahora ya está viejito tiene como nueve años ya está viejo ya está con artritis ya está con se le enrea los cables se le enrea los cables o sea un computador de este estilo no debería durar mucho más de cinco o seis años ese es el el tiempo de reemplazo en el mundo en los centros de supercomputos del mundo más avanzado tenemos que reemplazar el Estado y eso tenemos recursos que nos ganamos un concurso un concurso que lo presentamos como 30 universidades y como 80 investigadores nacionales bueno usted dice que cada vez está teniendo más eco o más llegada esto de que contemos con un nuevo supercomputador yo me imagino que además el que usted haya ganado el premio ciencias exactas ayuda también a que esto tenga más eco todavía si nos ponemos en el escenario más optimista de todos Jaime ¿cuándo cree usted que podríamos contar con este supercomputador en nuestro país? Nuestros planes que lo que hemos comunicado a los distintos ministros de ciencia estamos en conversaciones con Aysen es que en los próximos 12 años deberíamos hacer una inversión del orden de 5 millones de dólares que no es tanto tampoco en una máquina que costara eso o sea suena mucha plata por supuesto si uno dice cuántas casas puedo comprar con eso no haríamos ninguna inversión si es que uno siempre compara con todas las necesidades que tenemos pero es necesario si es que uno quiere finalmente resolver el problema de las casas el problema de la pobreza el problema de la salud hacer inversiones que te permitan crecer en el futuro más allá de lo que está creciendo claro porque el mismo supercomputador podría ayudar a avanzar en todas estas áreas que usted menciona o sea no solo en ciencias sino que también en políticas públicas por ejemplo hoy en día el 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 ministerio de obras públicas se conecta a diario con este huacol de alestrado para estimar cuál es el daño en la infraestructura costera producida por marejadas o por tsunami o por lo que sea ellos todos los días están evaluando la infraestructura completa del país costera eso es un es un gran avance nuestro estado ya está usando esta tecnología de supercómputo eso se podría usar en mil otras cosas o sea son demasiadas las aplicaciones y sin duda las estimaciones internacionales se dicen que por cada peso que tú metes en supercómputo dependiendo del país Inglaterra recibe 20 pesos de vuelos Inglaterra es un país que tiene una industria bien desarrollada otros países reciben 5 7 nuestra estimación es que Chile por lo menos debería recibir 5 de vuelta por cada peso 5 de vuelta lo cual dice que el computador ya se financia solito pero cuántas cosas puede despegar cuántas cosas cuánta gente puede empezar a trabajar o sea se abre muchas perspectivas Jaime se nos acaba el tiempo lamentablemente y para ya ir cerrando ¿qué es lo que se viene ahora para usted? después de recibir el premio teniendo esta misión del supercomputador ¿qué se viene en el corto plazo en su carrera? bueno primero tengo que terminar los cursos que estoy dictando tengo que terminar de escribir todas o tres cosas que estoy escribiendo pero sin duda mi energía principal va a estar en lograr convencer que tengamos este supercomputador y que todos y todas lo podamos usar con igualdad de condiciones bueno vamos a estar atentos a esa carrera esa batalla que está dando esperamos que pueda ser más pronto de lo que pensamos Jaime muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día por haber estado en el programa con nosotros y habernos contado también de su historia de lo que está haciendo y del futuro muchísimas gracias gracias a ti Patricia es un entrevista muy agradable así que a ver si la repetimos en el futuro de todas maneras por favor le vamos a cobrar la palabra Jaime eso muchísimas gracias Jaime que tengan un muy buen día suerte con el cierre del semestre y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com que nos vemos en el próximo en el próximo